Danza Kuduro Welcome to the remix T1 Insupera Let's go La mano arriba Sin tu brazo Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Esto solo empieza Vuelve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Sin tu brazo Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Esto solo empieza Vuelve la cabeza Danza Kuduro Bailando me robó la atención Desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina De esas que me gustan a mí Es puro veneno cuando lo mueve Y es como un trueno